Muestra al tío Alfredo, que está muy interesado, el libro que Antonito, don Antonio Ruiz Torres, ha editado para Alemania de Medicina Interna. Gracias por ver el video. Con estas últimas imágenes damos por despedida esta película o esta primera película de nuestra vida. Gracias por ver el video. Aquí estamos preparando el final de esta película. Y estoy seguro de que todos ustedes lo van a pasar muy distraído. Aquí estamos en un teatro donde mis hijas van a actuar como artistas. Vamos. 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 Vamos.